Amigas y amigos, continuamos en esta cobertura y análisis sobre la vigencia, la culminación de la vigencia del título 42, esta normativa de salud pública establecida por los CDC para las implicaciones, para conocer hasta dónde puede impactar a este gran país. Ante tanta incertidumbre nos conectamos con un amigo de esta casa, Ángel Leal, abogado experto en asuntos de inmigración. Hemos conversado, Ángel, hace tan solo minutos con el corresponsal de la Voz de América, Jorge Agobián, nos decía que en el Paso, Texas había visto una gran cantidad de inmigrantes y muchos de ellos, en su mayoría venezolanos, se encuentran del otro lado también, en el lado mexicano, también otros reportes donde la situación es similar, hay muchas expectativas por lo que pueda suceder y nuestra audiencia mayoritariamente es venezolana. ¿Qué va a pasar una vez que culmine el título 42 hoy a las 12? A las 12. A partir de esta hora, entonces, lo que va a suceder es, yo considero que de un 10 a un 30 por ciento, lo van a procesar bajo deportación expedita y a partir de la medianoche, ya con el descalificativo que se intentan entrar ilegalmente y no pidieron asilo en un tercer país antes de llegar a los Estados Unidos, pues corren con la gran probabilidad de que le van a firmar una deportación expedita. Yo no creo que van a poder procesar a todo el mundo para deportación expedita y por lo tanto, de un 70 a un 90 por ciento de las personas posiblemente lo van a liberar, bien sea con supervisión intensa, con parol, con algún otro mecanismo para que se presente con ICE a los 60 días, pero creo que lo van a tener que manejar parte de detención y gran parte no de detención, pero tal vez descalificados para sí. Ángel, hace tan solo aproximadamente dos o tres años vimos como estos grilletes que eran entregados a los inmigrantes para tener el rastreo de donde se encontraban, escasearon y le estaban dando incluso teléfonos celulares. Esta situación se puede repetir ante esta gran cantidad de integrantes de esta comunidad que van a quizás ser procesados, porque como tú nos estás diciendo entonces, existen ciertas consideraciones, es decir, ciertas consideraciones aplican a pesar de que se vence el título 42. Efectivamente, de hecho anunciaron que van a implementar un programa que se llama Manejo Familiar para la Remoción Expedita, donde no lo van a detener, pero la cabeza de familia le van a poner un grillete con un toque de queda, donde literalmente no puede salir de su casa, donde quiera que sea, durante un cierto horario para monitorear a esas familias pendientes entrevistas de temas creíbles. Algunas personas van a ser liberadas pendientes entrevistas de temas creíbles, algunas otras personas van a ser liberadas, creo yo, pendientes cortes, pero es muy importante destacar con esta reglamentación de prohibición, vamos a decir, prohibición de pedir asilo por haber transitado un tercer país sin haber pedido asilo en el tercer país a partir de esta noche. Así que eso es muy importante, a pesar de que tal vez la persona pueda entrar pendiente un proceso de corte o entrevista de miedo creíble, los descalificativos seguirán en pie, independientemente del manejo de la custodia de la persona. Este parol de reunificación familiar, Ángel, ¿consideras que puede ser una herramienta útil? Yo creo que hay una evidencia clara del rompimiento de la estructura inmigratoria en la zona fronteriza, ver estas imágenes, ver la manera como los inmigrantes desafían a la autoridad en este caso por lograr un mejor porvenir para sus familias, considerar incluso poner en riesgo a los menores de tantas familias que están atravesando, pasar semanas a la intemperie allí en México. Esto es una prueba de que la situación está difícil, pero este parol propuesto por el presidente Joe Biden puede ayudar un poco, ¿consideras tú? Bueno, el parol humanitario, Cuba y Venezuela, Nicaragua, sí ayudó enormemente el flujo irregular en la frontera suroeste. Lo que pasa es que otras nacionalidades, inclusive estas nacionalidades que no tenían parol, fueron expulsados bajo el título 42, que era un proceso mucho más rápido. Sí funcionó. Lo de parol familiar es mucho más difícil, eso tiene que ver con Colombia, Honduras, Guatemala y Salvador, y Cuba. Pero la realidad es que ante la expectativa de que quiten el título 42, estos programas de paro para aquellos que no cuentan con patrocinador, no creo que va a disminuir el flujo, aunque lo disminuyó durante la existencia del título 42. Pero ahora con el título 8, la persona que no tiene patrocinador y realmente considera que es refugiado por motivos de persecución, no creo que lo va a disuadir de intentar entrar por frontera. Sí, ahora Ángel, conversaba con Jorge, nos destacaba esta parte sobre la petición de asilo en un tercer país, que queda vigente esta condición con la aplicación del título 8. ¿Cómo aplica? Porque vemos que el servicio de guardia costera y la oficina del Departamento de Seguridad Nacional han destacado que también aquellas personas que ingresen en la costa de Florida por la vía marítima, es decir, de manera irregular, van a quedar exentas de la aplicación del parol. Entonces, ¿cómo aquí entra este juego, esta norma? Pareciera que se va construyendo sobre la marcha, ¿no? O me explico, quisiera entender si la norma está hecha a discreción en ciertos puntos, porque yo no soy abogado, pero yo estoy confundido, no quiero imaginar cómo están las personas que están recibiendo tanta información, y me refiero a migrantes de Cuba, me refiero a migrantes de Haití también, en este caso. Sí, 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 es sumamente confuso. Deja de resumirlo lo mejor que puedo, lo más breve posible. Los que vienen por mar van a quedar descalificados para el parol humanitario, no necesariamente van a quedar descalificados para pedir asilo, pero cuando lleguen, si tocan, si los interceptan en Altamar lo van a repatriar. Los que no interceptan en Altamar le van a firmar una deportación expedita con la posibilidad de pedir una entrevista de temor creíble, sin el descalificativo de haber atravesado un tercer país y no pedir asilo, porque literalmente vienen por mar. Aparte, lo descalificativo de pedir asilo en un tercer país tiene que ver con la frontera sur ingresando desde México. Ahora vamos a la frontera sur de los que ingresan desde México. Si usted no entra con un parol humanitario, si usted no entra con un parol familiar, si usted no se presenta con cita previa a través de la aplicación móvil CBP-1 y si usted intenta entrar ilegalmente a este país y no pidió asilo en un tercer país que usted transitó después de que salió de su país de origen, cuando entró ilegalmente a este país, la ley presume de que usted no va a poder establecer miedo creíble de tal manera que no va a calificar para asilo. La presunción es refutable, pero son pocas circunstancias muy extremas para poder refutar dicha presunción. Entonces, en ese caso le van a firmar una deportación expedita porque no calificó para miedo creíble, tiene derecho a una autointervista, el temor razonable, que es técnico, pero básicamente probablemente si falló una vas a fallar la otra. Hay una revisión muy limitada por parte de un juez de inmigración simplemente para revisar la conclusión del oficial de asilo y vas a terminar con una deportación expedita. Así que si entras por frontera de forma ilegal y no pidió asilo en un tercer país, vas a quedar descalificado para pedir asilo. Petición de asilo no quiere decir que tenga un asilo aprobado, porque entonces si tienes asilo aprobado, obviamente no califica para este parol. Es decir, tendría que solicitar una apertura de solicitud de asilo en México, en este caso, las personas que están interesadas en llegar acá a Estados Unidos a través de esta vía, Ángel. De lo que se trata es que para poder presentar asilo, los que vienen por esta vía por tierra, por la frontera, tienes que aprobar esa entrevista de miedo creíble, porque lo primero que le van a hacer es firmar una deportación expedita. Le quitan la deportación expedita si apruebas la entrevista. Lo que estoy tratando de comunicar es que si entraste ilegal y no pidió asilo en el tercer país, técnicamente no vas a aprobar la entrevista de miedo creíble, por lo tanto se queda con la deportación expedita y la van a ejecutar. Y en el caso de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, México va a aceptar esos deportados con un castigo de cinco años de volver a entrar al país. Así que esa es la dinámica que está cambiando. Ya no es una expulsión sin consecuencia bajo el título 42. Ahora es una deportación con una consecuencia de un castigo de cinco años de poder volver a entrar al país si no pides entrar legalmente. Ángel, para culminar esta entrevista, la magnitud de la dificultad del uno al diez en la que se encuentran ahora los inmigrantes que cambia quizás en 180 grados la posibilidad de ingresar a Estados Unidos desesperados por mejorar su vida. ¿Tu estimación? 11. Wow. Ángel, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad, sobre todo en esta cuenta regresiva, que nosotros desde acá, desde Estados Unidos, desde Dígalo aquí en esta tribuna, siempre necesitamos la asistencia de los expertos. Tú eres uno de ellos. Muchísimas gracias por atendernos en esta premura. Un gran abrazo a la distancia. Y gracias a La Planta por este servicio a la comunidad y esta información. Humildemente le agradezco la oportunidad de poder colaborar. Seguro que sí. Hasta la próxima, Ángel. Conversamos con Ángel Leal, abogado experto en asuntos de inmigración. Estamos acá en Estados Unidos atentos a lo que va a ser un problema bastante complejo para la situación fronteriza. Y es la culminación del título 42, la entrada en vigencia del título 8. Lo cierto es que el ingreso a Estados Unidos pareciera que va a ser por la vía irregular mucho más complicado. Tenemos que hacer una pausa en esa parte. Ya volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!